Son miles y miles y miles de sapos que están saliendo de esta laguna. Como si de una de las plagas bíblicas de Egipto se tratara, cientos y cientos de sapos invadieron la Unión, una pequeña comunidad cercana a la ciudad de Tocoa en el litoral atlántico de Honduras. Aquí a las 5 de la mañana hay una cantidad de animales que exageradamente, si usted los mirara en la mañana, la gente en vez de quedar asustada de tantos animales que hay. Los animales emergen de una laguna cercana y desde allí invaden calles y viviendas. Los pobladores aterrorizados dicen que sumado a esto muchos mueren aplastados, lo que provoca una fetidez insoportable. No se aguanta ya usted con esta genzina que se ha armado, que es el animalerito. De las 3 de la mañana no se levanta. Cada ratito lo estoy sacando. La plaga llegó tres semanas después de las inundaciones que dejaron a su paso las tormentas tropicales Eta e Iota en la zona. Y es de tal magnitud que algunos incluso creen que su origen puede estar señalado en la Biblia. El poder de Dios, cualquier cosa puede suceder. De eso no lo podemos extrañar ni dudarlo. Porque él tiene todo el poder de hacer cualquier cosa. Mientras los sapos intentan trepar las paredes, los niños caminan inocentemente entre ellos. Los pobladores no salen de su asombro y piden ayuda a las autoridades. Si quiera que los ayudaran con cemento y con techo para subir, si quiera hacer un barracón. Sí, porque uno más arriba ya no va a estar más partiendo estos animalitos. Esta comunidad está ubicada muy cerca de un pozo de aguas residuales que nunca llegó a funcionar. Y mientras tanto las autoridades locales aún no se han pronunciado sobre qué medidas van a implementar al respecto. En Honduras, Cristian Rodríguez, Al Rojo Vivo.